¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien y estén disfrutando de un excelente día, tarde o noche o lo que sea en tu país. Y sean bienvenidos un día más a un video nuevo aquí para el canal. En este corto video chicos simplemente quiero comunicarles lo siguiente y es que el día 3 y 4 de febrero, o sea este sábado y este domingo, voy a estar viajando a la capital, o sea Lima, Perú, para poder reunirme con un grupo de personas con las cuales vamos a asistir al primer evento de la compañía de Incruises. Como ya hablé en alguno de mis videos, Incruises es una compañía que te permite viajar a mitad de precio en cruceros de 4 o 5 estrellas o incluso completamente gratis y ganando dinero si tú eres socio de la compañía. Va a estar el mismo CEO y fundador de la compañía que es Michael Hatch o Michael Hutchison, como muchas personas lo conocen. Así que si tú eres una persona que quiere asistir, ya que te recomiendo 100% que asistas a este evento, la entrada solamente va a estar 10 soles, creo que todo el mundo tenemos 10 soles. Y vamos a poder ver esta excelente oportunidad todos nosotros, las personas que vamos a reunirnos y sobre todo vamos a asistir al evento. Quiero comentarles que el evento se va a realizar el día 3 y 4, ahora 3 pm, en el Mariangola de Miraflores. Así que si tú eres una persona que quiere asistir, ponte en contacto, aquí abajo tienes todas mis redes sociales, sobre todo te voy a dejar mi número de WhatsApp. Y simplemente quieres que nos conozcamos, quieres pues reunirte con todo el equipo que vamos a estar asistiendo a estas presentaciones, ponte en contacto aquí, vamos a charlar. Podemos quedar en una fecha y una hora y en un lugar específico para poder reunirnos todos y luego poder asistir a este maravilloso evento. ¿Ok chicos? Simplemente quería comentarles este en este corto video, porque este es un corto video, ya me voy de viaje y estaré volviendo pues la otra semana aproximadamente. Así que si tú eres una persona de Lima, ya sabes, no te olvides, comunícate conmigo aquí abajo, tienes mi número de WhatsApp y espero poder conocerlos a todos ustedes. ¿Ok? Así que eso sería todo por este video chicos, sin más que decir me despido con un fuerte yes y hasta la próxima y a cuidarse sobre todo. ¡Suscríbete!